Bien, señoras y señores, los privados de Libertad en Guayaquil tuvieron su fiesta de Navidad. Los Ministerios del Interior y Salud realizaron la celebración en donde todos pasaron un momento ameno. Veamos. Hubo mucha música y alegría al interior de la penitenciaría del litoral. La razón es que tanto autoridades de salud como los privados de la libertad celebraban la Navidad. La cual, el proyecto de reeducación es muy favorable para uno porque solamente en la vida exterior, como es privado de libertad, solamente pasaba dañando mi imagen. Lo que estuviese haciendo yo es drogándome. Hoy me estoy divirtiendo sanamente, claro, con gente que no conozco, hoy es parte de mi familia. Un almuerzo especial, además de la agrupación musical del lugar, le daban un toque más de unión al grupo. Tenemos 232 PACL, específicamente bajo este pabellón con consumo problemático de sustancias. Actualmente todos ya están en el proceso ya terminado con el modelo terapéutico ya utilizado y solamente estamos, es como celebrando que ya hemos sido parte de una buena reinserción social. Este tipo de actividades constantemente se llevan a cabo. Lo que buscan las autoridades, más que nada, es la unidad de los mismos y que puedan ser reinsertados rápidamente a la sociedad, informó Julio César Saola.